NUVO ENTERTAINMENT ENTERTAINIMIENTO PARA NUV Y SONAN DESCA Mejor conocida como Estás Perdido ¿Estás perdido? Y decidí juntar estos animes ya que aparte de que son cortos y fáciles hablar de ellos Hay ciertas cosas que los caracterizan de igual manera por así decirlo Como por ejemplo la temática de comedia y ecchi o fanservice De hecho creo que sí es más tirano la ecchi Y que de cierta manera son como informativos por así decirlo Te enseñan ciertas cosas Así que vamos a empezar Comenzamos con Tejina Senpai En este anime conocemos a un chico el cual es obligado a meterse a un club Y por ciertas circunstancias termina el club de magia conociendo a su senpai Tejina O Tejina, no sé cómo se pronuncia Una maga experta pero que sufre de miedo escénico Es muy buena haciendo sus trucos cuando nadie la está viendo Ya que en cuanto una persona pone su mirada en ella todo le sale mal Así que el chico al que ella llama asistente De hecho creo que jamás se menciona su nombre en la serie Se ve obligado a estar en este club con su senpai Y después iremos conociendo a más personajes que se van a ir integrando a este club El anime más que nada es de comedia y presenta Por capítulo unas 5 historias me parece autoconclusivas Más que nada mostrando distintos trucos de magia que intenta hacer la senpai Mientras el asistente sufre y se pregunta qué diablos está haciendo ahí Y la otra parte que caracteriza a este anime es el El fanservice ya que tiene mucho fanservice y simplemente de ver imágenes de la senpai De hecho de cualquier chica de esta serie es fácil pensar en los chistes que se hacen Lo que llega a ser un tanto interesante del anime es que de cierta forma te enseña a hacer los trucos de magia Porque Tejina se empeña en enseñarle a su asistente a cómo hacerlos paso por paso Y tú aprendes junto con ellos Se llega a ser bastante entretenido Y... Causa risa por los chistes espontáneos que lanza de repente Realmente fue un buen anime corto que ver en esta temporada De personaje se puede decir que hay un poco de desarrollo Más que nada con Tejina Senpai El asistente está para... Ahora sí que asistirla, ¿no? Para apoyarla Ella sí va avanzando un poquito durante el anime Poco a poco superando su miedo escénico Aunque digamos que no concluye Se espera que haya una segunda temporada Y si no, pueden seguir el manga Lo divertido con el asistente es que a pesar de que tiene tantas quejas sobre el club y su senpai Sigue ahí En parte porque ya se siente como con la obligación de ayudarla Y en parte como que le gusta estar cerca de ella O sea, no se puede decir que sea como que el protagonista princesa Porque sí se llega a aprovechar de... De los accidentes de la senpai Y como otros personajes importantes también tenemos a la hermana de la senpai Que es una maestra ahí en la escuela La cual disfruta de bulear a su hermana menor Y termina siendo la asesora del club Tenemos a Saki, un estudiante un tanto vanidosa Y la cual representa el club de arte callejero Que entra en conflicto con el de magia Y tendrá que aprender a convivir con ellos O sea, prácticamente forman parte de lo mismo Y algo peculiar que tiene es que vive obsesionada Si no es que enamorada de su hermano Masashi Del cual habla maravillas Pero es un tipo chaparrito Pues gordo No lo digo yo, lo dice en la serie, hace mucha burladez Y que le sirve a Saki como su propio asistente Y Madara, la cual es un estudiante del club de química Que llega a interactuar un poco con los de magia Y de cierta manera, ella también enseña Digamos, la magia dentro de la ciencia La animación es muy sencilla realmente Aunque no decae en ningún capítulo Usa colores muy brillantes Todo apoya a la comedia del anime Y vaya, a este toque como de magia que tiene la serie Y otra cosa buena de la serie Es que tiene buena música Tanto score como opening y ending El opening viene siendo una canción Que apoya la temática como de misticismo de la magia Tiene unos ciertos arreglos ahí bastante interesantes Y junto con el video hacen una canción bastante cómica Y el ending, mostrando algunas imágenes de las chicas de la serie Como más como en forma de presentación Es un poco más dramático por así decirlo Pero las dos son muy buenas canciones Y ahora pasando con la siguiente serie Tenemos Sonandeska O Are You Lost? O Estás Perdido? En donde cuatro chicas terminan varadas en una isla desierta Y van a tener que aprender a sobrevivir Para su suerte una de ellas llamada Omari Es prácticamente experta en sobrevivencia Ya que tuvo entrenamiento de parte de su padre Así que tiene todo el conocimiento que va a ayudar a las chicas a sobrevivir Y más que nada lo interesante que tiene la serie Es precisamente eso Los consejos que ella da de sobrevivencia O sea realmente aprendes algo de este anime Ya de ahí pues tiene comedia Y como dije tiene fanservice Incluso más que Techina Senpai De hecho si se concentran mucho De repente llega a ser como innecesario Pero bueno Realmente creo que te distrae más la comedia Y los consejos que dan Bueno ahí dependiendo del gusto de cada quien Entre los personajes aparte de Omare Tenemos a Motsu La cual es la chica inteligente de su grado La cual es la que más apoya a Omare Y es de agradecerse porque las otras dos De verdad llegan a ser algo desesperantes Una que es Azuka Que es como la chica aclética del grupo Pero pues que Si se ponen sus moños a la hora de hacer ciertas cosas Pero si ayuda La peor de todas Es Shion que es la chica Acá riquilla Y que prácticamente demanda Sus lujos, sus berrinches, sus demandas infantiles Lo que ella está acostumbrada a vivir Pero no le entra en la cabeza Que en la isla no es posible Lo bueno es que si Todas tienen su pequeño desarrollo Y por lo menos en ciertos momentos Dejan de ser tan desesperantes La animación es muy buena De hecho usa muchos efectos de luz Que apoyan tanto al ambiente Acá como tropicalón de la isla También lo usa mucho con los personajes Es algo que No he visto en muchos animes De hecho creo que es algo como que Se usa poco y más recientemente Como para destacarlos más Creo que el primer anime en el que lo comentamos Fue en el de la Antártida Olvidé el nombre Espero que ustedes recuerden Y eso que es de mis animes favoritos Y no me acuerdo como se llama Y aunque tiene sus ciertos detallitos De repente Realmente no hay problema con la animación Y hay que decir que la música también está bastante buena El opening es acá como más juvenil Un rock pop O más bien pop rock Bastante animado Que cantan las cuatro chicas de la serie Es muy comercial Bastante pegadizo Y el ending que ya es más tranquilo Como de un estilo Como el ending de Death March Más o menos Olvidé como que género vendría siendo Pero también está bastante bueno Y el video es interesante Porque es como mostrado con dibujos De niño Y muestran ciertas circunstancias de las chicas Y ya para terminar el video Y evitar hacer ese spoiler Vamos con mi opinión personal Y calificación Que más que nada Se podría spoiler de Zone and Escape Porque el de Tejina Sepai Como dije Son pequeñas historias autoconclusivas Realmente falta mucho desarrollo De ambas series Ya que se espera Que haya segunda temporada Y de hecho Si lo dejan como que abierto Pero realmente llegan a ser Entretenidos Se puede decir Que educativos De cierta manera Y graciosos Por supuesto Fueron buenos animes Cortos para disfrutar Esta temporada Y yo ambos Realmente los voy a calificar Con un 8 Me parecen realmente buenos Para pasar el rato A lo mejor Si quitamos un poquito El fanservice Que de repente llega a estorbar Pero fuera de ahí No encuentro un problema Con estos animes Y esto ha sido todo Por el video Espero que les haya gustado Si fue así No olviden darle manita arriba Comentar, compartir Y suscribirse Para nuevo contenido Darle a la campanita Para que les avise Con su nuevo video Y seguirnos en sus redes sociales Facebook e Instagram Y en la que otra red personal Que vamos a dejar por aquí Y ya sin darnos comentar Aquí me despido Soy Lalo Fonseca Yo soy el señor Chucha Yo como prefiera Y nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete al canal!